101 kilómetros, más de 6.000 metros de desnivel positivo acumulado, comienza la cuenta atrás. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En este vídeo os voy a contar cuál es mi estrategia, mi planteamiento de carrera, mis objetivos en cuanto a tiempo y también la alimentación que voy a llevar en este Costa Blanca Trail de 101 kilómetros, que llega ya en unas semanas y seguro que va a ser muy sufrido, pero una pasada. Bueno, os voy a contar algunas curiosidades de esta Costa Blanca Trail. Os voy a mostrar el perfil de la carrera también para que podáis verlo. Cosas interesantes, bueno, como ya os he comentado, son 101 kilómetros, más de 6.000 metros de desnivel positivo acumulado y nada más comenzar la carrera, justo al inicio, todo subida, 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 hacemos ese kilómetro vertical hasta la cima del Puig Campana, que obviamente va a ser una de las cosas más duras de la carrera y seguro que luego nos va a perjudicar y que vamos a notar ese cansancio de haber subido ese kilómetro vertical nada más iniciar la carrera. De modo que habrá que controlar un poquito al principio de la carrera, pero bueno, luego os contaré el tema de la estrategia. Bueno, empezamos el viernes a las 11 de la noche, de modo que vamos a estar toda la noche recorriendo las montañas alicantinas. A ver, que para mí no es algo negativo, porque la experiencia que tengo de Ultra Sierra Nevada, la noche la pasé muy bien, o sea, no me costó, no se me hizo pesada porque conozco a mucha gente que no le gusta correr de noche y que se le hace eterno hasta que amanece. Pero yo lo afronto como si fuesen dos carreras, ¿no? Afronto la noche y luego cuando amanece, pues es otra carrera. Así que a mí eso me gusta, pero bueno, en este caso es empezamos de noche y hay que intentar que no se nos haga de noche, que bueno, eso luego lo comentaré. Y lo único negativo por esa parte, pues que toda la subida del Puig Campana hay unas vistas espectaculares del mar, entonces no lo vamos a poder ver. Esa es la parte negativa de comenzar de noche, que no vemos absolutamente nada en cuanto a las vistas, que además son la parte o una de las partes más bonitas de esta carrera. Vale, en cuanto al tiempo, ¿qué pienso que puedo acabar esta carrera? Os voy a dejar aquí, como hice también en Sanabria, el tiempo del ganador, del top 20, del top 30 y top 40, ¿no? Para tener esas referencias y también poder un poco hacer una hipótesis del tiempo en el que puedo terminar. Tenemos que el ganador de la edición anterior, del 2019, terminó la carrera en 13 horas 44 minutos. Top 20 lo tenemos en 16 horas 26 minutos, top 30 en 16 horas 55 minutos y top 40 en 17 horas 28 minutos. ¿Mi objetivo? Sinceramente, en esta carrera tengo muchas dudas. Al principio pensé, oye, igual 16 horas estaría bien, pero claro, viendo los tiempos del ganador y del top 20, por ejemplo, 16 horas me parece algo inviable, porque si hablamos que el ganador va a hacer aproximadamente unas 14 horas, dos horas más que el ganador únicamente me parece poco. Entonces dije, pues igual 17, pero pensándolo bien, creo que tampoco. Igual 18, podría ser, pero es que a lo mejor son 19, pero es que a lo mejor son 20 horas. De modo que tengo muchísimas, muchísimas dudas en cuanto al tiempo que podré hacer en esta Costa Blanca Trail. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo esas dudas? Pues porque no estoy en mi mejor momento de forma. Ya vi los primeros síntomas de decadencia total en el Ultra de Sanabria, entonces estoy en picado. Me encontraba mucho mejor a principio de año, pero ahora ya estoy notando tantos kilómetros. Y aparte que no he recuperado del todo de Sanabria. Entonces, como digo, no sé qué tiempo voy a hacer. Tengo muchas dudas. 16, 17, 18, 19, 20, más de 20, no lo sé. Voy a decir 18 como un objetivo también para poder planificarme y demás. Obviamente, luego en la carrera, pues dependiendo de cómo me encuentre, de las sensaciones, pues ya iré variando el objetivo. Pero a priori voy a decir que 18. Pero realmente el objetivo para esta Costa Blanca es terminar, es llegar a meta, ¿no? Ese es mi objetivo prioritario. Luego, pues voy a intentar si llevo en 18 mejor que en 20, ¿no? Pero mi objetivo va a ser esas 18 horas, pero prioritariamente ser fin y ser. Pero como os he comentado, el tema de la hora, salimos de noche, el objetivo, o al menos lo que no me gustaría, sería volver de noche. O sea, salimos 11 de la noche, pasa toda la noche, amanece, la mañana, el mediodía, pues a lo mejor llegar sobre las 5, que creo que son, pues esas 18 horas, 19 serán sobre las 6, claro. 6 y media ya empieza a anochecer. Y ahí ya, y ahí mentalmente se puede hacer mucho más complicado. Por eso el objetivo, que no se haga otra vez de noche, creo que es mi prioridad. ¿Que me gustaría llegar a mediodía? Me gustaría llegar a mediodía, pues a lo mejor en esas 16, 17 horas. ¿Que lo veo complicado ahora mismo? Pues lo veo bastante complicado. ¿18 lo veo bien? ¿18 si no tengo ningún problema? ¿Si me encuentro bien? ¿Si me encuentro ligero? ¿Que no me encuentro así ahora mismo? Pero bueno, a lo mejor el día de la carrera sí. ¿Que la alimentación me va bien y no tengo que estar parando constantemente? Pues a lo mejor esas 18 horas son viables. ¿Si me encuentro mal? Y pues todo puede pasar. Pero bueno, hay que poner un objetivo. Es un objetivo que me motiva, que es viable. Igualmente, ser finisher para mí está bien. ¿18? Genial. ¿19 y 20? ¿Más de 20? Pues oye, mientras que llegue a meta, está bien. También es cierto que a principio de año me encontraba mejor físicamente, pero ahora, en este momento, me encuentro mejor mentalmente. Físicamente no, físicamente estoy hecho polvo. Pero mentalmente estoy mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque ya he hecho muchos retos, sé que soy capaz y a nivel mental, cuando me dé esos bajones, sé que puedo aguantar, ¿vale? Porque mentalmente sé que puedo llegar a meta, sé que puedo terminar. Entonces, pues aparte, estoy mal, pero estoy más seguro. No sé si es algo congruente, pero sí, es así. Vale, vamos con la estrategia de carrera. ¿Cuál es mi planteamiento? Vale, como os he dicho, 101 kilómetros, lo que yo voy a hacer en esta carrera va a ser dividirla en dos, ¿vale? Ya que, en el kilómetro 58, tenemos la bolsa de vida, ¿vale? Nosotros, al principio, antes de comenzar la carrera, dejamos una bolsa, con material, suplementación, lo que queramos, y en el kilómetro 58, tenemos la posibilidad de cogerla. Nos la entregan y ahí, pues podemos coger, cambiarnos de ropa, comer algo, lo que queramos, ¿vale? Entonces, mi planteamiento es dos carreras. Una carrera, desde inicio, hasta el kilómetro 58, que es en Confrides, que ahí tenemos la bolsa de vida. Y la segunda carrera, desde ese punto de avituamiento, hasta meta, que son unos 43 kilómetros, ¿vale? Ahí ya hemos dividido esos 100 kilómetros, en dos partes, que es mucho más sencillo. ¿Vale? Y luego, estas dos carreras, lo que voy a hacer es dividirlas en otras dos, para que aún todavía sea más simple. De modo que esos 58 kilómetros, que es la primera etapa, o la primera carrera, los divido en dos, que será 29 y 29 kilómetros, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos unos objetivos más pequeñitos, para conseguir un objetivo más grande. Y los 43 kilómetros, los divido en dos, que son 21 y medio, ¿vale? Entonces, ya tenemos como cuatro partes, dos, 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 dos. Cuando yo termine la primera etapa, de la primera etapa, esos 29 kilómetros, me premio. Cuando llegue a ese avituamiento, me voy a premiar, pues ya sea una barrita que me guste, me voy a guardar algo, que me apetezca tomarme, ¿no? un premio. Luego los otros 29, otro premio. Y así, hasta llegar a meta. Lo que hacemos es lo que he comentado, pequeños objetivos, que al final lo vamos a ir consiguiendo, es mucho más fácil mentalmente, no son uno de los truquillos mentales, que ya os contaré en otro vídeo, pues lo que suelo hacer en este tipo de carreras, así que suscribiros para ver esos truquillos que yo utilizo para ganar esa batalla con la mente en estas carreras de larga distancia. Esos pequeños truquillos mentales que conseguimos, un pequeño objetivo, una pequeña meta para llegar a la grande. También, otra cosilla muy interesante en esta carrera, es que nos permiten llevar asistencia. Quiero decir que hay unos habituallamientos en los que está permitido obtener asistencia del externo. O sea, pues algún familiar, algún amigo que venga a traerte comida, ropa o lo que necesites. ¿Vale? Entonces, si tienes a alguien que te pueda asistir, que te pueda llevar ropa o que te pueda llevar algo de comida, pues es genial. ¿Yo voy a llevar? Pues seguramente no, porque a priori el candidato perfecto sería mi hermano, pero mi hermano también va a correr esta carrera, pero otra modalidad. Él va a correr el maratón. Entonces, él va a estar corriendo, de modo que no podrá venir a echarme una mano. Pero bueno, al menos le he dicho que me espere en meta. Así que no creo que lleve asistencia, así que no creo que lleve asistencia, pero es muy interesante, ¿no? Para los que sí que podáis llevar, pues la verdad que viene muy bien, porque al final, si tú te marcas unos objetivos de llegar hasta ese habituallamiento, sabes que vas a ver a alguien, te va a dar un abrazo, que te va a apoyar, que te va a traer algo de comida, que sabes que te va a apetecer en ese momento algo que te guste mucho, pues ayuda, ¿no? Bueno, ya tenemos estrategia, tenemos el tiempo, os he hablado un poquito de la carrera. Vamos a la alimentación. Algo súper, súper importante en estas carreras. Vale, yo hice un vídeo, que os lo dejo por aquí, en el que hablaba de mis prioridades en cuanto a la alimentación en carrera en un ultra, ¿vale? Y yo puse mi pirámide de prioridades, lo que yo utilizo, o lo que a mí me está funcionando mejor, ¿vale? Entonces, voy a utilizar esa fórmula, en el primer escalón, bebida energética y sales, la comida real, barritas, y por último, geles y otros. Así que nada, os voy a enseñar, que lo tengo por aquí, lo tengo por aquí preparado, y os enseño mejor todo, ¿vale? Desde otra perspectiva. Vale, aquí me he preparado un poco, pues, lo que me voy a llevar en cuanto a la alimentación, Aquí, como podéis ver, he hecho dos cajitas, como os he comentado, voy a dividirme la carrera en dos partes, como si fuesen dos carreras diferentes, los 58 kilómetros primeros, y los 43 siguientes, ¿vale? La noche y el día. Así que nada, ahora os contaré, pues, que he puesto más o menos en cada uno de ellos, ¿vale? Y luego aquí veis, pues, bueno, la bebida energética, las sales, y algo de comida real, ¿vale? Para representarlo, pues, bueno, en este caso, dátiles e higos secos. Vale, entonces, lo primero, primordial, lo más importante de mi escalera, o de mi pirámide de prioridades, bebida energética, ¿vale? Que es lo que nos va a dar, pues, esa energía, y esos carbohidratos, pues, constantes durante toda la carrera. ¿Qué voy a hacer? En este caso, pues, me voy a llevar, como, pues, igual que os comenté en Sanabria, un bidón con bebida energética y otro con agua, ¿vale? Desde inicio. Genial. Y luego lo que voy a hacer, me meteré en la mochila, para esta primera etapa de la carrera, me voy a meter un bidón ya preparado con los polvos, ¿vale? Pero sin el agua, y también me meteré otra bolsita. O sea, que me voy a llevar en total tres bebidas energéticas, ¿vale? Tres bidones, o tres dosis. Eso, para la primera etapa. También en el primer escalón, las pastillas de sales, ¿vale? Que las pastillas de sales, pues, aproximadamente, una pastilla cada hora y media, ¿vale? Que eso, pues, obviamente lo necesitamos, porque vamos a sudar, vamos a perder sales, y lo necesitamos para evitar calambres, y evitar cualquier problema muscular. Segundo escalón, comida real, ¿vale? Aquí he puesto lo que yo me voy a llevar, desde inicio, ¿vale? En esta primera etapa, voy a ponerme unos pocos de dátiles, y algunos higos. Obviamente, desde el principio, no me voy a llevar nada más, porque ocupa mucho espacio, pero, a priori, me llevaré esto, y luego, voy a intentar ver, qué hay en cada avituallamiento de la carrera, porque de momento en la web no aparece, pero espero que lo pongan, si no, pues, más o menos ya intuyo, Que sé que fruta, y sándwich de crema de cacahuete, como siempre, sí que va a haber, pero bueno, principalmente, esto es lo que voy a llevar, los dátiles, que me sientan muy bien, y los higos, y luego, pues en cada avituallamiento, siempre cogeré fruta, sándwich, ¿vale? O lo que haya que me apetezca también en ese momento. Vale, tema de suplementación para esta primera etapa, como os comenté en el vídeo de prioridades, lo que a mí me gusta al principio, es tomar barritas, a ver, barritas, y luego, los geles, dejarlos más, pues, para el final de la carrera. Entonces, al inicio, voy a llevarme más barritas que geles, y barritas también, algo, esto, bueno, esto lo hago yo, yo no sé si estará bien, estará mal, a la gente, pues, le parecerá que bien, a otra que mal, el mezclar tanto, ¿vale? A ver, yo prefiero ir mezclando, ir cambiando sabores, texturas, porque siempre con el mismo tipo de barritas, se me hace muy empalagoso, se me hace muy pesado, entonces, como digo, yo voy a ir cambiando, seguramente, añada alguna otra más, o quite alguna de estas, y ponga alguna de avena, pero bueno, como digo, al principio de la carrera, voy a llevar barritas, principalmente, y barritas, por ejemplo, estas son de cereales, esta de chocolate y crema de cacahuete, bueno, este tipo de barritas me sientan bastante bien, es cierto que a lo mejor estas barritas no llevan tantos carbohidratos como estas, pero bueno, estas me sientan muy bien y están buenas, ¿no? Que por ejemplo, a lo mejor alguna de estas, puede ser mi premio, por ejemplo esta, cuando yo llegue a la primera etapa, de la primera etapa, ¿no? A ese primer tramo, pues a lo mejor me dejo esta barrita, como premio, por ejemplo. Y nada, al principio de la carrera, como digo, llevaré más barritas que geles, y también, aunque sean más pesadas, pues al principio, por ejemplo esta, a lo mejor que más pesada, la tomaré al inicio, luego si añado alguna de avena también, pues me irá bien. Luego también llevaré unas tres barritas de gominola, ¿vale? Que también son muy fáciles de digerir y sientan muy bien, y me llevaré algunos geles, seguramente dos o tres geles, ¿vale? Que son de isotónic, que ya llevan agua, que son muy fáciles de tomar, me tomaré algunos sin cafeína, y otros pues con cafeína, como este, ¿vale? Y luego siempre, los botecitos de cafeína, de ese chute de cafeína, que viene genial, pues si en algún momento, pues nos encontramos así flojos, y necesitamos un chute, pues nos va a venir muy bien. Para mí lo más importante al principio de la carrera es comer. Sé que muchas veces no lo hago, porque no me apetece, ah, me encuentro bien, ya comeré, ya comeré, no. Si al principio no como, sé que luego el pajarón que me va a venir va a ser tremendo, o sea que es importante ir comiendo, aunque nos encontremos bien. Vale, ahora la segunda parte de la carrera. Esto es lo que yo dejaré en la bolsa de vida, ¿vale? Esto no lo voy a llevar conmigo, entonces, obviamente, voy a dejar muchas más cosas de las que luego cogeré, pero bueno, siempre viene bien, pues llevar más cosas de lo necesario, porque tampoco sabemos lo que nos puede apetecer. Lo que os comenté, al final, al final de la carrera, pues llevar más geles que barritas, me echaré este tipo de geles, también estos que no llevan agua, que son mucho más fuertes, este ya lleva 50 gramos de carbohidratos, que este está muy bien, porque lleva mucha cantidad de carbohidratos, pero no me sienta del todo bien, entonces, bueno, esto ya veré si los tomo o no, pero estos isotónics seguro que sí. Y como digo, final de la carrera, más geles que barrita, me llevaré también algunas gominolas, pues eso, algunas barritas, también de gominola, y me dejaré, pues, los famosos botecitos, ¿no? Que también me llevaré dos botecitos. Vale, y esto, como digo, es lo que dejaré en la bolsa de vida, más extras, también dejaré, bolsitas con la bebida energética, ¿vale? Porque también me dejaré, pues, unas tres o cuatro bolsitas de bebida energética, la suplementación, y por supuesto, en esa bolsa de vida también, me voy a dejar algo de comida real, dátiles, higos, y, seguramente, que como ya hice en Ultraser Nevada, me deje algún sándwich, ya sea de mermelada, o de algo que me apetezca, o algo más pesado, o lo que, no sé, algo que yo sepa que me va a apetecer, a lo mejor me dejo un aguacate, no lo sé, pero bueno, como eso va a estar ahí, yo lo puedo dejar en la bolsa de bebida, y luego, si me apetece o no, lo puedo coger o dejarlo ahí, o sea, que ahí nunca va a estar de más que meterlo, ¿vale? O sea, que ahí podemos poner todo lo que queramos. Así que nada, aquí al final, pues eso, más geles que barritas, como os he dicho, botecitos importantes, la bebida energética, obviamente dejaré también las sales, y algo de dátiles, y ya está. Vale, entonces, más o menos, he hecho una pequeña cuenta de todo lo que voy a llevar, en cuanto a la cantidad de carbohidratos, pero claro, es mucho más complicado hacerla, hacerla de este modo, porque claro, contar con los dátiles, cuánto tiene cada dátil, cada higo, o cada sándwich, o cada plátano que me voy a tomar, pues es muy complicado. Al menos he sacado un aproximado que me da unos 800 aproximadamente en total, que es poquito, es que también va a depender mucho del tiempo que haga, al final, esos 800 gramos se dividirían en las horas que termines la carrera, pero claro, como tampoco tengo muy claro en cuanto voy a acabar, así que nada, cogeré obviamente más de 800, luego añadiré alguna cosilla más extra por si acaso, y luego, obviamente, eso es sin contar la comida real, ¿vale? pero bueno, yo creo que estará cerca de esos 60 gramos a la hora, ¿vale? que es un poco el objetivo que deberíamos de intentar conseguir en cuanto a la suplementación. Sé que el tema de la alimentación pues genera muchísima controversia y hay muchísimas dudas, obviamente yo también las sigo teniendo, pero bueno, vamos aprendiendo, vamos mejorando cosillas, vamos probando, vamos cambiando y al final andaremos con la tecla correcta. También va a depender mucho de las sensaciones, de cómo me encuentre, de cómo vaya asimilando pues ciertos alimentos, las barritas, los geles, no sé. Lo más importante, algo que sí que está clarísimo, es que tenemos que seguir ingiriendo desde el principio, ser constantes aunque no nos apetezca porque es normal, nada más comenzar, empezamos a correr, a hacer deporte no nos apetece comer, ¿no? Que está claro que luego vemos casos de deportistas, de corredores élite como por ejemplo el vídeo que hice de Killian que únicamente toma geles y bebida energética. Bueno, no sé si comerá algo o a lo mejor coge algo de fruta o no sé, pero claro, luego yo veo aquí todo este circo montado de barritas, geles, uno de otra marca, de... Pues bueno, es diferente pero no somos corredores élite, somos corredores populares, aficionados y el objetivo al final nuestro es llegar a meta y yo creo que con esta suplementación y con esta alimentación pues puedo llegar y puedo llegar pues de la mejor manera posible. Así que, ¿funcionará bien o no? Pues no, tengo ni idea pero ya os contaré cuando acabe la carrera. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os pueda servir porque al final lo que intento hacer es compartir mi experiencia, compartir todo el aprendizaje, todo lo que voy aprendiendo constantemente y al final pues podemos aprender entre todos. Si os ha gustado pues le podéis dar un like, podéis dejar vuestro comentario, qué os parece la alimentación, si vosotros hacéis o vosotras hacéis lo mismo o hacéis cosas diferentes, nada, comentad lo que os apetezca y suscribiros a mi canal para ver los próximos vídeos ya que voy a subir el vídeo del material que voy a llevar en este, Costa Blanca Trail, ya que me parece un tema interesante, quiero dar mi punto de vista, mi opinión en cuanto al tema del material y también voy a subir el vídeo de los truquillos que yo utilizo para ganar esa batalla con la mente en una carrera de larga distancia, ya que para mí terminar un ultra obviamente tenemos que estar preparados físicamente pero hay una parte primordial que si no ganamos esa batalla con la mente al final nos vamos a acabar retirando, así que suscribiros para no perderos esos vídeos y eso es todo, nos vemos en el próximo, chao.